Haciendo mención, esta conferencia del día de hoy va a ser acerca de la predicción del precio de carne de res. Finalmente, este commodities, ha habido una actualización. Y, bueno, presentarnos como compañía primero. Mencionar que somos una compañía enfocada 100% en lo que es analítica y datos. Trabajamos con diferentes organizaciones, como Derevo, que nació en Guadalajara, a ayudarles a obtener el valor que toda la información te puede dar para su toma de decisiones. Estamos con oficinas en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y en Plano, Texas. Vamos al siguiente slide, Jorge. Y, bueno, nuestra agenda nos vamos a presentar rápidamente para que conozcan nuestros servicios. ¿Cómo es que abordamos proyectos de inteligencia artificial y analítica? Ya que no es solamente hacer algoritmos o hacer indicadores, sino dar realmente un beneficio, un retorno de inversión a los negocios. Posteriormente, vamos a hacer un planteamiento de este caso en particular, que nos pidió uno de nuestros clientes hacer una predicción acerca de un producto de consumo. ¿Y qué beneficios financieros obtenemos? No hay que perder nunca de vista que cualquier proyecto de inteligencia artificial o analítica tradicional tiene que tener un beneficio de negocio tal cual para que represente un retorno de inversión para las compañías. Lo vamos a ver, ya con ayuda de Edgar, desde una perspectiva de analítica, cómo es el flujo de diseño, cómo es desde el diagnóstico a la prescripción. Y toda la parte técnica, con ayuda de Jorge, estará presentando cómo es que hicimos esta solución para dar pie posteriormente a lo que son las preguntas y respuestas. Nosotros como Derevo, actualmente estoy un servidor como Chief Commercial Officer, tengo más de 13 años de experiencia en todo lo que refiere de analítica, todo lo que refiere de datos. Eduardo Baltazar está en la parte creativa, en toda la parte de definición de los dashboards, de definición de las reglas de negocio y de la parte técnica, con más de 11 años de experiencia. Y Jorge Figueroa, liderando todo el área de Data Science, con su vasta experiencia en diferentes rubros, en diferentes mercados y con más de 25 años de experiencia en el sector. Hablando un poquito más acerca de nosotros, acerca de Derevo, construimos plataformas analíticas, nos dedicamos a datos, no nos dedicamos a otra cosa. Datos desde que nacen, datos desde que necesitamos hacer un proceso de extracción, de transformación, de crear un modelo que pueda cruzar estos indicadores. Y podemos utilizarlos a través de indicadores o a través de sistemas transaccionales en el momento de la toma de decisiones. Entonces, ahorita les voy a enseñar un flujo de cómo es lo que conlleva toda esta vida útil de los datos. Y empoderamos a las empresas a través de esto, del valor que te pueden dar. No nos sirven de nada los datos, que cada vez hay más en cualquier ecosistema, si no sabemos leerlos, si no sabemos utilizarlos. Entonces, lo hacemos a través de procesos de implementación de transformación digital o digitalización y de plataformas de analítica, con un enfoque que cubre el end-to-end de cualquier proyecto de analítica. No reinventamos la rueda, somos socios de las mejores plataformas que Karner nos indica. Somos socios, partners de diferentes tecnologías, tanto en la parte de Business Intelligence como de Data Science. Y con eso sustentamos nuestros proyectos. Si me voy del lado de Business Intelligence, nos placer aquí mencionar a Click, como una de nuestras principales tecnologías con las cuales trabajamos proyectos con grandes compañías. Tableau, Power BI, del lado de Data Science, RapidMiner, NIME y Python con lenguaje nativo, en el cual cubrimos gran cantidad de proyectos. Hosteamos nuestras plataformas a través de diferentes tecnologías como AWS, Azure o Google Cloud. Y también estamos en el proceso de integración de datos. Ahora que la Big Data y que finalmente tenemos que hacer la extracción y transformación de una manera masiva, nos estamos apoyando de nuevas tecnologías que están surgiendo en el mercado para hacer esta integración y poder dar analíticos en tiempo real. Vamos a la siguiente. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo es que transformo un dato desde que nace, desde que tú pones un post en una red social, que en un punto de venta te dan un ticket, desde que en una plataforma tú llenas con tu información, a algo que realmente yo puedo dar valor a través de una decisión en tiempo real que me puede dar un sistema de inteligencia artificial? Es un ciclo, es un flujo, no forzosamente secuencial, pero nosotros lo partimos en cinco verticales que van desde la creación de los datos, que podemos crear plataformas transaccionales de captura y creación de datos, digitalización, transformación digital, y modernizamos procesos enfocados principalmente en los usuarios. Nunca dejemos de pensar en los usuarios finales. A partir de ahí, hacemos integración de datos con diferentes tecnologías que podemos calar información de redes sociales, de ERPs, de CRMs, de bases de datos, de Excel, cualquier fuente que podamos nosotros integrar, que me sirva de base para poder generar un Data Lake o un Data Warehouse con las reglas de negocio necesarias para yo poder explotarla posteriormente en un dashboard de analítica. En un dashboard de analítica que pueda traer inteligencia artificial o simplemente analítica tradicional con diferentes tecnologías y que el usuario, en el momento que la necesita, pueda visualizarla. A través de procesos de Machine Learning, a través de procesos de web, APIs, REST, podemos operacionalizar los datos. Imagínense que ya tienen un dashboard en el que te va diciendo voy mal, voy mal, voy mal. ¿Y qué decisión tomas con eso? Tienes que operacionalizarlo. Siempre debe depender de una persona al tomar esa decisión. Ahora la tecnología nos da la oportunidad de poder mandar una transacción, lo que inteligencia artificial nos recomiende, y poder automatizar todos tus procesos. Y muy importante el Data Culture, en donde tenemos que poner a la gente al mismo nivel que la tecnología. Ha ocurrido un efecto en las compañías tanto en México como en Estados Unidos de que tenemos ya grandes cañones, ahora sí, de información, de dashboards, pero la gente no lo sabe utilizar, no sabe leer las gráficas, no sabe ponernos al mismo nivel. Entonces ya hay una fuerte tendencia en cuanto a metodologías de Data Culture que nosotros podemos ayudarlos a que no se queden sus proyectos en el cajón. Finalmente, mencionar que este tipo de servicios no son nuevos para nosotros. Tenemos más de 10 años, ya 11 años con Derevo. Proyectos en México, proyectos en Estados Unidos, trabajando en una metodología de Nearshore que permite aprovechar las zonas horarias, que permite aprovechar los workshops, que el equipo ejecutivo esté allá cuando lo necesiten, y reducir costos, que los proyectos sean implementados con gran velocidad a un bajo costo. Y bueno, es importante, con toda esta información, no es simplemente hacer dashboards a ver qué nos sale. Tenemos que tener un enfoque claro, un enfoque de negocio, a qué le queremos dar. Podemos pensar en qué es lo que desean los usuarios, qué es factible técnica y organizacionalmente, cuál es el requerimiento del éxito de negocio, y cuál es la disponibilidad de los datos. Este es un gráfico que Click nos da, en donde, de una manera muy interesante, nos permite ver cuáles son los casos fallidos cuando solamente involucramos a dos de las cuatro burbujas y no pensamos en la necesidad real que el cliente puede necesitar. Si cometemos el error de pensar solamente en la gente y en el negocio, lo primero que nos van a decir, necesito un Excel, un Excel, un Excel. Y es el método que por más de 20, 30 años ha existido en muchas compañías. Si pensamos nada más en negocio y los datos, suceden normalmente proyectos que no pueden ser completamente implementados, porque no pensamos en las limitantes que las tecnologías nos pueden dar. Si nomás pensamos en tecnología y datos, por ahí va la mayoría de los proyectos de analítica. No pensamos en qué es lo que requiere la gente o qué es lo que requiere el negocio, y es un caso fallido también, porque son proyectos que se quedan normalmente en el cajón. Y finalmente, si pensamos solamente en tecnología y gente, pues son proyectos que no te van a dar un beneficio de negocio y no están alineados a lo que el director general puede necesitar. No cumple un objetivo comercial. El cruce de estos cuatro puntos es un pequeño sweet spot que tenemos que identificar con cada uno de nuestros clientes y pensar en qué es lo que vamos a resolver con esto. Y, bueno, ya hablando de este ejercicio en particular, nuestro caso de estudio, como les mencionaba, un cliente, que necesita pronosticar precios de commodities, precios de productos de consumo, de materia prima, durante los próximos 14 meses, para poder establecer precios de los productos a final de cuentas y utilizarlos en su planeación financiera. ¿Qué queremos lograr con todo esto? Ser más asertivos, reducir la incertidumbre, en qué precio debo tener en mis productos y en la compra de tus materias primas. Imaginemos en este caso, que es el pronóstico de la carne de res. Dentro de 14 meses, no tienes idea, si tú estás negociando con alguien que se dedica a crecer res, en qué precio se la vas a comprar. Entonces, tenemos que apoyarnos en que si se la puedes ofertar a cierto precio, si lo das más caro o más barato de lo que va a estar en el mercado dentro de 14 meses, va a tener un impacto negativo en tu negocio. Vamos al siguiente. Para ello, tenemos que saber qué es lo que realmente se debe de considerar para hacer este pronóstico del precio de la carne de res. ¿Qué sucede si el pronóstico es más bajo que el precio real? Pues pueden pensar que se está perdiendo negocios, se está perdiendo utilidad, y qué sucede si el precio es más alto. Pues también puede suceder que la competencia, tú pierdas tu ventaja competitiva por haber negociado con tus proveedores a un precio más alto. Los dos traen consecuencias que no son buenas para cualquier compañía y para lograr este tipo de escenarios de predicción de precios, tenemos que considerar no solamente información histórica, tenemos que pensar también en todas las variables externas que pueden tener un impacto para este precio. No solamente son métodos estocásticos, nunca para una compañía va a ser suficiente solamente tener un método tradicional para esto, tenemos que considerar factores externos como pueden ser el clima, el precio de las importaciones y las exportaciones, acuerdos entre países, cosas que un equipo de data science sabe identificar y lo plasma dentro de los proyectos. Entonces, a final de cuentas, no todo es carne de res, tampoco todo es predicción de precios. Estos son proyectos de inteligencia artificial con un beneficio de negocio, un beneficio con retorno de inversión y financiero que debe de ser el diferenciador y representar una ventaja competitiva en este mundo que todos quieren datos, todos quieren analítica. Ahora está de moda la inteligencia artificial y el machine learning, pero hay que saber utilizarlo para beneficio de las compañías. Los voy a dejar ahora con Edgar que va a explicar un poquito más de la problemática en este caso y muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Alan. Bueno, antes que nada, mi nombre es Edgar Baltazar. Como ya lo dijo Alan en la introducción, ahorita soy el líder del área que llamamos Creative Lab dentro de Derevo y yo les voy a contar de manera muy breve la historia que vivimos con este cliente. Voy a hacerlo de una manera desde el punto de vista del cliente y esto con el objetivo de contextualizar un poquito mejor antes de cederle la palabra a Jorge y que entre ya en materia y de lleno a los detalles, pero me gustaría antes de eso en este relato de la historia de cómo lo vivimos y cómo lo vivió el cliente resaltar ciertos aspectos que son críticos también y que muchas veces no son tan visibles o tan obvios. Entonces, vamos a abordar la historia y vamos a empezar desde la problemática, ¿no? Dentro de esta empresa tuvimos pérdidas significativas de utilidad en los últimos meses del año. A pesar de lograr ventas por encima de la cuota, en los últimos meses estuvimos presentando pérdidas en la utilidad. Entonces, la pregunta o la, digamos, la incógnita a resolver era, pues, ¿qué es lo que está pasando y cómo podemos revertir esta situación, no? Entonces, Jorge, si me puedes ayudar con el siguiente. Muchas gracias. Para darnos cuenta de que teníamos una pérdida en la utilidad, ya contábamos dentro de nuestra empresa, le vamos a llamar de aquí en adelante Brisket Company, ya te contábamos con una serie de dashboard que nos ayudaban a visualizar ciertos aspectos de nuestra compañía, tales como las ventas, los costos, la utilidad, inventarios, estados financieros. En este caso, teníamos un dashboard que nos permitía ver las ventas en el cual puedo ver que de manera rápida estoy por encima de la cuota en costos, ya estoy excedido del presupuesto que tenía para este año y, en consecuencia, nuestra utilidad está más baja de lo esperado, ¿no? En la parte de abajo del dashboard puedo ver que nuestra venta contra la cuota prácticamente durante todo el año ha estado encima de la cuota, lo cual es bastante bueno y esa es la parte frustrante, ¿no? Que tenemos un performance en la venta bastante bueno, pero cuando llegamos al profit podemos ver que en las últimas semanas y los últimos meses hemos tenido pérdidas en lugar de ganancias. Si vemos nuestras ventas también por unidad de negocio en la parte superior derecha podemos ver que mis unidades de negocio prácticamente están bien en cuanto a ventas, están superando la cuota, hay 2 unidades de negocio las que están hasta abajo que pues falta un poco para llegar ahí pero eso no lo podríamos considerar un factor crítico, ¿no? Para esta parte. En el último gráfico tenemos un análisis de costos por tipo de costo donde analizamos los costos contra el presupuesto y el crecimiento de estos costos contra el año pasado, entonces aquí podemos ver algo que ya resalta, que es el tema de los commodities, los gastos en commodities son los más altos en cuanto a volumen y también son los que se han excedido más de presupuesto y los que más han crecido con respecto al año anterior. En base a esto pues podemos empezar a explorar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces en el siguiente slide podemos ver que nosotros ya dentro de la compañía también teníamos una herramienta de self-service que nos permitían hacer un análisis más a profundidad de lo que estábamos viendo. Entonces en este caso por ejemplo uno de nuestros analistas por medio de un reporte generó una visualización donde estaba comparando el costo y la proyección de los costos de la carne de, perdón, de la red viva y pudimos ver que mes a mes teníamos un performance muy bajo. El costo real era bastante distinto al costo proyectado que teníamos en el forecast. Entonces nos damos cuenta de que esto es donde tenemos que seguir indagando, ¿no? Aquí es donde está la problemática. Entonces en el siguiente slide aquí podemos hacer una parada y podemos decir que gracias a estas herramientas con las que ya contábamos en esta compañía pudimos mediante análisis guiado, dashboard y self-service fuimos capaces de ir explorando como esta primero de detectar la problemática y después de empezar por medio de los diferentes factores que afectan la utilidad pues ver dónde estaba el problema, ¿no? Y así llegamos a la conclusión de que estas proyecciones no estaban, no eran correctas, ¿no? Tenían un margen de error bastante alto. Entonces aquí en el siguiente slide me gustaría hablar de algo que por ahí ya mencionó Alan y que es precisamente de las cosas que les digo que no son de repente tan comentadas pero que cada vez se están volviendo más relevantes y más críticas. Nosotros pudimos llegar a este punto porque nuestros usuarios ya habían adoptado las herramientas de analítica que habíamos construido. Esto porque estas herramientas fueron diseñadas, pensadas en el usuario y también en resolver problemas de negocio, ¿no? Entonces nuestros usuarios se sienten cómodos, les gusta utilizarlas y también otro factor importante es el data literacy. Este concepto que cada vez se menciona más y es precisamente que nuestros usuarios también tenían la capacidad de ver, entender y argumentar con los datos mediante las herramientas que ya tenían para poder precisamente tomar decisiones en el día a día, ¿no? Si los usuarios no adoptan las herramientas y si tampoco o no entienden las herramientas también, pues estas herramientas están condenadas al fracaso y pues difícilmente vamos a poder ser una empresa que sea data driven, ¿no? O que se guíe por medio de datos y decisiones informadas. En el siguiente slide de lo que hablamos es, ok, ya sabemos que tenemos un problema con la utilidad, ya sabemos que la causa raíz de ese problema son las proyecciones con este margen de error tan alto, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, lo que hicimos fue generar, entramos en una dinámica de lo que llamamos Discovery Workshop donde tenemos por objetivo entender el problema de fondo para diseñar una solución y abarcamos los aspectos que ya comentaba Alan, ¿no? Tanto la parte de negocio como la parte técnica y de datos para poder hacer una solución integral que abarque como todos estos aspectos. Para eso es necesario un equipo multidisciplinario que pueda dar su input desde diferentes perspectivas, ya sea, por ejemplo, expertos en la industria de la carne de res, data scientists, expertos en la analítica o diseñadores también en UI, UX, ¿no? Para no perder ese enfoque de diseñar para el usuario también. Y esto lo hacemos mediante un proceso ágil basado en la metodología de design thinking donde vamos a empatizar, vamos a ver cuál es el problema, vamos a definir, vamos a definir qué es lo importante, vamos a empezar a idear, vamos a hacer brainstorming de cómo podríamos solucionar este problema y vamos a empezar a prototipar cómo lo creamos, ¿no? En el siguiente slide les puedo decir que la conclusión de este discovery workshop es que entendimos que el performance de las proyecciones se debía a que el pronóstico estaba basado en proyecciones estocásticas con métodos estadísticos y que era necesario agregar variables externas, tales como ya lo mencionaba, la enclima, enfermedades, temas quizás políticos, etc., entonces concluimos que el BI había llegado a su límite, la analítica tradicional hasta este punto nos había ayudado porque nos ayudó a darnos visibilidad de que teníamos un problema, a ver la causa raíz, pero en este momento ya no podía ayudarnos con esta parte, ¿no? Entonces esto representaba un nuevo reto, implicaba la integración de nuevas tecnologías tales como incluir robots, inteligencia artificial, teoría de juegos, otro, era un reto distinto, ¿no? Entonces, en el siguiente slide solamente me gustaría como ejemplificar de manera rápida y como a manera de resumen como este camino, ¿no? Donde identificamos una problemática de negocio, es la utilidad de la empresa está cayendo mes con mes, después los costos, nos dimos cuenta que los costos se están incrementando de manera inesperada, todo esto lo hacemos con analítica tradicional y llegamos a un diagnóstico, ¿no? Pero de ahí empieza el tema o el ciclo de la analítica avanzada, ¿no? Donde vamos a integrar nuevas tecnologías, nuevas fuentes y podemos llegar a un punto, hasta un punto donde se dé una prescripción, donde vamos a, por ejemplo, a prevenir o a, sí, a prevenirnos en la compra de insumos, porque sabemos que a lo mejor los próximos dos veces van a subir de precio y puedo ahorrarme, no sé, un millón y medio comprando en las próximas semanas, ¿no? Entonces, esto es como pasamos de alguna manera del diagnóstico de la prescripción y hasta donde llega el límite de la analítica, de la analítica tradicional, pero también le otorga su justo valor, ¿no? Entonces, sin más, bueno, les cedo la palabra a Jorge que ahora él pues va a entrar en detalle en toda esta parte de la analítica avanzada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Edgar. Bueno, pues quisiera iniciar la plática acerca del proceso que llevamos a cabo para la parte de Data Science con una analogía, voy a hacer una analogía entre la evolución de los datos en las empresas y una consulta con el médico. Me gusta mucho utilizar esta analogía porque deja muy en claro cómo es esta situación idéntica o muy parecida dentro de las empresas con los datos, ¿no? Digo, y aunque estamos hablando de métodos muy distintos, de un lado estamos hablando de método clínico y del otro lado estamos hablando de método científico, la analogía sirve mucho para comprender cuáles son los pasos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando hago una visita al médico? Pues lo primero que sucede es que tengo síntomas, ¿no? Me empiezo a sentir un poco mal, a lo mejor me duele un poco la cabeza o el abdomen, me da algo de fiebre, etcétera, y en base a eso pues determino que requiero hacer una visita al médico. Esto es, nuevamente, un cambio de mi patrón normal de comportamiento hacia un lugar al que yo no quiero, ¿no? Sentirme mal. Una vez que hago esa visita al médico, lo primero que hace el médico es me hace una revisión, me pregunta qué es lo que me sucede, yo le platico, me duele la cabeza, me sentí así, él me empieza a hacer algunas preguntas un poco más específicas, me explora, me toma la temperatura, quizá me tome la presión arterial y con todo esto y con su experiencia y con sus estudios, el médico puede pues decir que tiene idea ya por dónde va la enfermedad, aunque normalmente el médico no se basa nada más en estas observaciones iniciales pues para dar un diagnóstico. Entonces, lo siguiente que hace el médico es me pide que vaya a hacerme un análisis clínico y con ese análisis clínico lo que hacen es pues quizá obtengan una muestra de sangre, quizá me hagan algunas radiografías o me hacen algún estudio un poquito más complejo y le envían todos esos resultados que son un análisis mucho más minucioso, mucho más detallado que lo que el mismo médico hizo durante mi visita con él, ¿no? Y lo que sucede con esto, perdón, antes de pasar al siguiente, lo que sucede con esto es que el médico ya está listo para darme un diagnóstico. En base a todas estas observaciones, sus estudios y sus experiencias anteriores, el médico puede decir ok, tienes esta enfermedad y de ahí pasamos a una cuestión ya de prognosis. Él habla del futuro, él me empieza a decir ¿sabes qué? En base a mi conocimiento como médico, a todos los estudios que hice y a los casos previos que vinieron parecidos a ti, a conmigo, te puedo decir que lo que te espera es que te van a incrementar los dolores, te vas a empezar a sentir un poco peor, a lo mejor vas a terminar en el hospital por alguna situación ya de debilidad crónica o de algún dolor ya insoportable y puede ser que pongas en riesgo tu vida. Alguna cuestión específica que me puede decir ¿sabes qué? Este tipo de enfermedades lo que hace es pues te genera una úlcera, te genera un sangrado interno y ese sangrado interno te va a llevar a que te pongas peor y peor y peor. Todo esto lo hace nuevamente con observaciones que hizo sobre mí y ya su conocimiento de este tipo de casos. Como él conoce en casos similares cómo se desarrollan, conoce ese patrón de evolución, él puede aplicar ese mismo patrón de evolución en mi persona. Ahora, aquí es bien importante, si yo me retirara en este momento con esta información que el médico me está dando, pues de nada me sirve o no me sirve de mucho. Yo en este punto lo único que sé es que estoy enfermo, el nombre quizá ya de mi enfermedad y sé también que me va a ir mal dentro de poco tiempo, muy probablemente ponga en riesgo mi vida y hasta ahí. Entonces, el valor real de la visita al médico no viene ni en el diagnóstico ni en la prognosis. El valor real de la visita al médico viene en la prescripción. El médico, basándose en sus estudios y nuevamente en su experiencia, puede recetarme quizá un cambio de dieta, ¿sabes qué? Cambia la forma en la que has estado haciendo las cosas, puede recetarme un medicamento y en base a, quizá puede recetarme alguna visita periódica con él y en base a todo esto lo que él me dice es, mira, en vez de que tu enfermedad se vaya a peor, en vez de que te empieces a sentir peor y termines en el hospital, si empiezas a seguir todos estos pasos que yo te estoy diciendo, lo que va a empezar a suceder es que te vas a sentir aliviado la semana que entra, a lo mejor dentro de dos semanas vas a estar curado de tu úlcera, vas a dejar de tener ese sangrado interno y a partir de ahí si sigues mis recomendaciones, la alimentación que yo te estoy sugiriendo y los ejercicios que te estoy sugiriendo y los cambios en tu forma de vida, vas a recuperarte por completo de tu enfermedad. Entonces, es realmente la prescripción la que me ayuda a corregir una prognosis que no me gusta. Bien, ¿cómo aplica esto en las empresas? Pues es la misma evolución. Una empresa puede estar en la etapa de lo que llamamos analítica 1.0, en una etapa de analítica descriptiva, cuando tiene sus datos, está recabando los datos y a partir de ahí, en base a esos datos, ya puede generar reportes simples y esos reportes simples le van a ayudar a darse cuenta cómo está hoy la empresa y quizá en esos reportes simples los directivos de la empresa pueden ver que no están obteniendo las utilidades que esperaban o que no están logrando los objetivos en general de la empresa que ellos esperaban, ¿no? Pues vamos relativamente normal o aparentemente normal, pero estoy viendo que mis ventas están cayendo. El problema es que al estar en esa etapa no podemos navegar en los datos de una forma tal que me permita llegar al detalle tal como lo haría al médico al mandarme a hacerme un análisis a un laboratorio clínico. Entonces, de ahí es importante pasar en el siguiente paso de la etapa de evolución a la analítica de diagnóstico y es aquí donde entra CLIC, donde entran herramientas de Business Intelligence para poder hacer esa investigación a profundidad en los datos de la empresa, esa comprensión a detalle de qué está sucediendo dentro de la empresa, dónde le duele la empresa, drill down acerca de ya detalles específicos, qué vendedores son los que están teniendo éxito y cuáles no, qué productos están en cierta región con ciertos vendedores teniendo éxito y cuáles no. Pero hasta ahí nuevamente estamos viendo solamente historia y podemos saber que la empresa está enferma y que tiene una situación que tiene que ver con una quizá mala planeación estratégica y que la estrategia que estamos siguiendo está basada quizá en proyecciones que estamos haciendo de los precios de nuestros insumos y esos precios de nuestros insumos no están quizá bien calculados y hasta ahí no tengo todavía la solución, sé el problema pero no conozco la solución y es aquí donde podemos pasar a la siguiente etapa de la evolución de la analítica y pongo las dos analítica predictiva y prescriptiva como si fueran una sola etapa por lo mismo que ya mencioné la analítica predictiva pues puede ser de cierta utilidad pero para que realmente sea de utilidad que realmente nos dé luz a la empresa de qué es lo que está sucediendo tengo que pasar por la analítica predictiva para llegar a la analítica prescriptiva aquí en estos casos ya utilizamos herramientas de data science como RapidMiner Online o programación directa en Python o en R y podemos utilizar patrones que vemos en los datos históricos para proyectarlos si hacemos una proyección estocástica tradicional lo que estaríamos haciendo es eso ver los patrones de una señal y proyectarlos sin embargo pues podemos irnos a mayor profundidad y poder proyectar patrones que tienen relación con otras variables variables exógenas o variables externas que influyen sobre mi señal de manera significativa y al incluirlas en modelos un poco más avanzados ahorita vamos a explicar un poco acerca de qué modelos se emplearon y cómo se relacionan los diferentes modelos poder dar esas respuestas pero hay una parte muy importante estoy hablando de utilizar datos externos variables exógenas que influyen en los patrones entonces normalmente algunos de esos datos se tienen dentro de las empresas pero muchas veces se tienen como datos externos por eso lo que necesitamos hacer es un proyecto que considere variables a descargar externas y en estos datos externos me estoy refiriendo a posiblemente datos del mercado cuestiones climáticas como ya mencionaba Edgar que es real en este ejemplo que vamos a mencionar en este proyecto cuestiones como factores que se presentan climáticos a nivel macro como factor del niño o factor de la niña cuestiones que están sucediendo en otros países no nada más aquí y que me afectan que de alguna manera tienen relación con el precio del insumo que yo utilizo como base para mis productos ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hacemos? utilizamos robots ahorita vamos a platicar un poco de esto que estén explorando o descargando los datos de manera automatizada y que me estén actualizando mis datos de manera automatizada mis propios datos y datos de otros sistemas con los que yo cuento todo esto pasa por un proceso de ingeniería de datos regularmente este proceso de ingeniería de datos toma entre el 80 y el 90% del tiempo de un proyecto el objetivo es tomar esos datos y ver cuáles de los factores que estoy considerando son realmente factores que inyectan más ruido que señal ver si puedo eliminar el ruido para que me aporten señal si no puedo ver si los puedo transformar o combinar con algún otro dato para aumentar la señal seleccionar cuáles son los atributos correctos para emplear en mi proyecto no siempre a mayor cantidad de atributos da mejor resultado el modelo eso lo sabemos tú puedes inyectar atributos que realmente lo que hacen es simplemente meter ruido entonces por eso es tan importante esta etapa por eso le dedicamos cerca del 85% de nuestro tiempo entre el 80 y el 90 a partir de ahí los datos quedan listos de una manera tal que podemos emplear múltiples modelos en este caso se emplearon ahorita vamos a hablar más a detalle se emplearon modelos con optimización automatizada y con selección también automatizada para finalmente entregar los resultados y poder navegar en un dashboard a través de esos resultados bien enfoquémonos entonces a los robots yo hablaba de robots para la descarga voy a hablar de cuatro categorías estamos utilizando cuatro categorías de robots no siempre es simplemente ir y descargar una página web y de ahí sacar los datos ese es el más sencillo y es la primera de nuestras categorías el acceso por código HTTP la segunda de las categorías que empleamos en este proyecto fue la descarga de archivos de texto y de archivos comprimidos esto es ya no es nada más descargar el contenido de la página sino ir y descargar un archivo que es algo también simple hasta cierto punto pero luego empiezan a haber algunas cuestiones un poco más complejas como páginas en las que cada mes hay un cambio en la página y lo que hay que hacer es reconocimiento de imágenes esto es se descarga la página como si fuera un usuario se simula un usuario frente a la página se descarga y a través de reconocimiento de imágenes sabemos dónde está ahora el link dónde están los datos que estamos buscando y a través de ese link ya podemos acceder a los datos y descargarlos y no es tan sencillo como un solo paso en la mayoría de las ocasiones hay que dar dos tres o cuatro pasos y el último son navegación también de un usuario simulado a través de una interfaz web con modelos de BI o con otros sistemas en los cuales hay que aplicar filtros para poder descargar los datos que estamos buscando entonces se simula un usuario y se va dando clic se va reconociendo la imagen para ver dónde están los filtros y cuáles son los que tenemos que aplicar para una vez teniendo esos filtros aplicados poder descargar los datos el siguiente paso como les mencionaba es un paso ingeniería en el cual se resalta la señal se disminuye el ruido se hace blending de los datos y se envían ahora sí a su proyección lo que utilizamos son en algunos casos sistemas univariados en otros casos son modelos multivariados para los productos finales lo que estamos utilizando son modelos multivariados ok en estos modelos entran variables que quizás se proyectaron como les decía con métodos tradicionales entonces por ejemplo el clima se divide en región el país y estamos haciendo proyecciones del clima esas proyecciones del clima las estamos haciendo a través de métodos estocásticos en este caso métodos como Holt-Winter o Arima y en otros casos cuando son variables perdón proyecciones univariadas estamos utilizando modelos estocásticos con redes neuronales con adagusti con árboles de regresión esto es hacemos un proceso de ventana deslizante a través de los datos que tenemos a través del tiempo para cada una de esas variables en lo individual y hacemos una proyección reconociendo los patrones lo que hacen realmente estos modelos es comprenden como la ventana anterior con esos incrementos y decrementos y esos valores van generando el dato siguiente lo hacemos en el histórico comprenden usando ventana deslizante comprenden esa relación y a partir de la última ventana que tenemos histórico lanzamos las proyecciones para proyectar los datos futuros bien pero en otros casos son modelos multivariados sobre todo los productos finales y conforme vamos cayendo ahorita vamos a ver cómo está estructurado el proyecto conforme vamos cayendo a niveles más profundos digamos más cercanos al producto final estamos utilizando modelos multivariados que toman en consideración todos los procesos anteriores sólo para darles una idea en lo que son robots son cerca de 30 robots los que se tienen funcionando y en el caso de los modelos de machine learning son aproximadamente 25 modelos independientes calculando nuevamente variables intermedias que al final se unen para calcular la variable final qué métodos están empleando estamos utilizando deep learning estamos utilizando redes de long short term memory networks estamos utilizando adaboost estamos usando árboles de gradiente ascendente en un proceso automatizado que tiene optimización automática de hiperparámetros para cada uno de ellos y es un esquema de champion challenger en el cual cada modelo está compitiendo para ser el mejor una vez que se encuentra el mejor modelo se guarda se guardan sus hiperparámetros y su configuración y en la siguiente corrida de entrenamiento se toma como el champion y otra vez todos los modelos están compitiendo contra ese campeón para mejorar el performance si hubo un cambio de patrones no se tiene que estar entrenando cada semana o cada mes estos son modelos que se deben entrenar cada seis meses o cada año o cada que hay un patrón claro nuevo cada que hay una disrupción del patrón actual lo que estamos proyectando son 14 meses no es un proceso sencillo sobre todo cuando realmente estamos utilizando datos que tienen ese tipo de disrupciones por lo tanto pues bueno se tiene que seleccionar este tipo de esquemas tan complejos para lograr obtener ese performance estoy mostrando dos gráficas en este caso son algunas de las variables fuente alguna de las variables base arriba vemos cómo resultaría la proyección estocástica de esta variable en el caso de la gráfica superior es una proyección utilizando hold winters y podemos ver que hay una diferencia muy grande entre lo real y lo proyectado se están proyectando los últimos periodos se están utilizando como periodos de entrenamiento todo lo previo a la línea naranja y a partir del periodo donde está la línea naranja se está utilizando el dataset de pruebas y en la parte inferior podemos ver cómo resulta la proyección utilizando métodos si estocásticos pero que están basados en redes neuronales adabust y árboles de regresión bien la estrategia de analítica como ya les mencionaba utiliza varios modelos y son modelos en cascada donde vamos desde cuestiones básicas como los factores climáticos y los alimentos pasando por la producción el consumo considerando enfermedades inventarios población etcétera hasta llegar a el producto final que en este caso es la carne de res todos estos pequeños cuadrilleros que vemos aquí incluyen múltiples factores y por lo tanto incluyen múltiples modelos y estas líneas que vemos nos van indicando cómo los datos entregados por cada uno de esos modelos van siendo utilizados o ingestados en modelos posteriores bien al final tomamos todos estos factores y los utilizamos para hacer la proyección de la producción de res estos sí son modelos multivariados aquí entran prácticamente todas las variables que se fueron calculando ya mencioné los tipos de modelos no los voy a repetir pero si ustedes ven la gráfica tiene una tendencia cada vez menos a la alza esto es si vemos la gráfica nos damos cuenta que la segunda derivada es negativa la primera o sea la tendencia empieza a costarse lentamente sin embargo al final durante el periodo de pruebas es una disrupción total del patrón y tenemos una tendencia a la alza y vemos que el modelo se acercó bastante a la realidad de hecho este modelo si sacamos el performance del modelo estamos cercanos al 98% de performance no que siempre se pueda lograr va a depender del tipo de dato y de los datos fuente con los que contemos pero en este caso pudimos llegar a ese performance bien ya por último estamos hablando de la estrategia de analítica ahora en la prescripción y estamos usando SHAP tan importante como la proyección pues es poder dar la explicación del porqué aquí voy a dar un ejemplo rapidísimo con una pastelería donde tenemos equipos tres turnos cada turno conoce pasteleros y lo que estamos haciendo a través de SHAP es buscando los valores SHAPLY que nos indican cuál es la contribución de cada uno de esos pasteleros en su equipo para generar pasteles y dulces durante el día y la manera de hacerlo es primero revisar cómo se comporta cada uno de los participantes en lo individual y luego irlo combinando con más y más participantes para ver si ese participante no está en el equipo cuál es el performance del equipo si ese participante sí está en el equipo cuál es su performance digo hay más pasos va a haber una sesión posterior a esto donde vamos a poder continuar con la charla y si quieren ahí podemos ver más a detalle cómo funciona SHAP pero qué pasa si quito yo un participante cómo es el performance qué pasa si dejo el participante lo mismo hacemos con las variables que participan en el proyecto de manera que aquí podemos ver cuestiones muy importantes como que el precio del alimento es sumamente relevante al precio final cuestiones como el fenómeno del niño que deben de ser considerados que antes no estaban siendo considerados en absoluto cuestiones como las exportaciones como la grasa el precio de la grasa hay algunas cuestiones que rompen con el esquema de las estadísticas estocásticas como es el precio de un mes en específico no importa en qué mes del año estoy el precio del último noviembre es relevante para determinar el precio actual este tipo de cuestiones también me ayudan a poderme enfocar en cuáles son aquellos factores en los que yo noto un cambio y necesariamente debo volver a proyectar mi modelo ¿por qué? porque mi modelo lo va a considerar y me va a cambiar la proyección entonces a través de estos factores sabiendo cuáles puedo yo controlar o sobre cuáles puedo yo tener ese enfoque es que puedo tener una reacción más certera más atinada dentro de mi empresa bien así pues ya por último y para finalizar estamos hablando de modelos de alto performance de machine learning que no nada más son para la proyección sino que también nos ayudan a tener esa explicación del porqué de los factores y puedo comprender cuál es la importancia de cada uno de los roles de esas variables si yo lo estoy viendo a través de una cuestión como qué clientes se me están yendo puedo dar la explicación de cuáles son los factores más importantes de aquellos clientes que se me están yendo o por qué mis clientes ven determinada programación puedo saber el porqué y todo esto pues es una cuestión que anteriormente o hace algunos años se consideraba una caja negra hablar de deep learning hablar de redes neuronales y pues ahora a través de este tipo de procesos se clarifica y se puede saber claramente cuál es el comportamiento general de mi modelo ya para cuestiones más particulares podemos utilizar line ya para predicciones específicas pero ese es otro tema bien el uso de estas herramientas entonces podemos decir que es esencial para establecer una buena estrategia y para poder comprender claramente cómo mi empresa está reaccionando a esos factores externos